¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Comenzamos a revisar el material informativo preparado para la presente edición de noticias aquí en la pantalla de Canal 21. Estos son titulares para hoy. Esta jornada se cumplió el cambio de mando en el regimiento local de Chillán. Positivo Ablan se entregan a autoridades respecto a la aplicación del plan Stop en Ñuble. Se entregaron novedades por parte del Ministerio de Uras Públicas en la actual situación del embalse Punilla. Fueron despedidos los restos mortales de Emilio Casanova, destacado comerciante de Ñuble. Partimos de inmediato. Durante una ceremonia cumplida en el patio de honor del regimiento local, se produjo el cambio de mando entre la nueva autoridad que asume sus funciones el día de hoy y quien las deja. Hubo emociones encontradas porque en presencia de las máximas autoridades de Ñuble se llevó a cambio este proceso. El saliente manifestó su alegría por todo lo que ha significado su presencia en Chillán y no descartó volver, quizás, a erradicarse a la zona. Mientras que la nueva autoridad manifestó su beneplácito por el nombramiento del alto mando institucional. Bueno, está la satisfacción del deber cumplido después de dos años en este periodo de mando y muy contento por el, como nos ha tratado a mí y a mi familia Ñuble. Creo que el balance es positivo. Creo que de alguna forma contribuimos al desarrollo de la región. Cumplimos la misión. Trabajamos en forma amnegada y profesional el regimiento, todo su personal. Sí que la verdad que creo que nos vamos muy contentos de la labor que cumplía. Me voy a Santiago destinado a un nuevo desafío profesional en la División de Educación del Ejército. Bueno, indudablemente la carrera es paso a paso, así que esperamos seguir en el Ejército por un tiempo más todavía. Bueno, la verdad que esta zona es tan querible, a uno lo acogieron tan bien que efectivamente me gustaría volver en algún momento a Ñuble porque la gente hace que es de esta región una zona muy acogedora. Por supuesto, principalmente ser nombrado como Comandante Regimiento por el Comandante Jefe del Ejército realmente para mí es un orgullo y también una pasión en lo que son mis labores profesionales. Nunca he estado en esta unidad, pero eso no significa que a partir de estos momentos soy un chillanejo más y con todas mis capacidades y con todo el equipo de trabajo que me va a tocar dirigir para apoyar y seguir el lazo que tiene la unidad en ese sentido, con la civilidad. Principalmente mantener y acrecentar el estándar operacional de la unidad que en muy buen pie lo dejó el Comandante Regimiento saliente, mi coronel Alejandro Sandoval, en cuanto a la instrucción y entrenamiento. En segundo lugar, también poder continuar con el apoyo a la comunidad cuando se necesite. Esos son los ejes principales que hay que mantener y mantener el enlace con la civilidad en esta nueva región de Ñuble. Y un balance de lo que fue el plan Stop, entregaron hoy estadísticamente las autoridades. Se refirieron a lo que ha sido este año y que fue marcado en cifras. Además, el coordinador de seguridad durante las últimas horas entregó un balance de lo que ha sido la aplicación de este, a juicio de muchos, exitoso plan. Sí, bueno, hoy día tenemos una muy buena noticia. Ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados el sistema táctico operativo policial por 127 votos a favor, 9 en contra y un par de abstenciones. Lo que viene a reforzar el trabajo que se está haciendo del gobierno del presidente Sebastián Piñera con la temática de la seguridad y la participación. Lo importante de este sistema táctico operativo policial que va a tener por ley que va a ser la obligatoriedad de participar a todos los alcaldes, gobernadores, intendentes y cada uno de los comisarios de Carabineros de Chile. Entonces, sí, poder empoderar aún más a la comunidad para que pueda tener las herramientas de exigirle a sus autoridades de que estén comprometidos con la seguridad. Nosotros, esta aprobación por ley era uno de los 150 acuerdos de propuestas por la seguridad que tenía el presidente Sebastián Piñera y que tomó. Y recordar que es uno de los cinco acuerdos que tiene el presidente Sebastián Piñera nacional es el tema de la seguridad. Así que muy contento como gobierno de poder trabajar en esto, de que se haya aprobado que ya la Cámara de Diputados está avanzando a paso firme, tener en cuenta también la baja en los delitos que nos ha permitido este sistema táctico operativo en la región de Ñuble, que es un 3% a nivel anual, cerca de 200 personas menos que han sufrido algún delito en la región de Ñuble, lo que nos viene a fortalecer el trabajo que venimos realizando. En la última vez tenemos un 9% de aumento en la cantidad de detenidos, lo cual nos viene diciendo que no solamente estamos bajando los delitos, sino que también la persecución y la captura están generando resultados en nuestra región. Bien, y durante las últimas horas el jefe territorial del Ministerio de Obras Públicas estuvo visitando en la zona. Se refirió al proceso en que se encuentra actualmente con todo lo que ha sucedido con el tribunal desde Valdivia, el proyecto Punilla, una instancia que sin duda es preocupante para muchos, alentadora para otros. Veamos lo que dijo la autoridad a propósito de su visita a la zona. Bueno, primero agradecer la presencia de todos ustedes. Queremos señalar que nosotros somos conscientes de la importancia que tiene este anhelado proyecto del embalse Punilla. La agricultura es sin duda una de las actividades más importantes en la región. Son miles, literalmente miles las familias que viven del cultivo de la tierra y es por eso que como gobierno, siguiendo las instrucciones del presidente Cidastien Piñera, hemos redoblado nuestros esfuerzos para sacar adelante este proyecto. Son más de 500 millones los que se van a invertir en este proyecto, lo que permitirá triplicar las hectáreas disponibles para riego. Vamos a alcanzar, una vez que este proyecto esté finalizado, cerca de 70.000 hectáreas. Los beneficios de este proyecto son evidentes y hoy afirmamos que el compromiso del gobierno por sacar adelante el embalse Punilla está intacto. Es cierto que una obra de esta envergadura produce efectos. Somos conscientes de eso y la forma de mitigarlos y compensarlos está establecida por la ley, ley que debemos obedecer todos. El estudio del Pacto Ambiental aprobado por la autoridad a través de la RCA 18, el 2010, le dio luz verde a este proyecto y establece como medida de compensación un proyecto de desarrollo social para el proceso de relocalización de los afectados. Lo establecido ahí es lo que se debe cumplir, ni más ni menos. La toma de posesión material de los terrenos en cuestión se realizó previo a autorización de los tribunales competentes y de acuerdo a la ley de expropiaciones. El uso de la fuerza pública se hizo necesario producto de la oposición de un grupo minoritario de los beneficiarios que lamentablemente se han negado reiteradamente a aceptar las medidas de compensación que contempla la RCA a través del Pacto de Desarrollo Social. Es necesario destacar que según nos ha informado la sociedad concesionaria, todos los beneficios a que tienen derecho estas personas están a disposición de ellos. Más aún, quienes todavía no logran un lugar en el cual relocalizarse definitivamente tienen a su disposición soluciones habitacionales para el tiempo de transición. Como he dicho, la ley nos obliga a todos y las medidas de compensación son las que establece la RCA en el Pacto de Desarrollo Social, ni más ni menos que lo que ahí se establece. En relación a la resolución del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, que acoge la acción cautelar solicitada y que junto con otras medidas suspende futuros desalojos que no cumplan con lo establecido en la RCA 18 del 2010, podemos señalar que hemos tenido reuniones de trabajo con la sociedad concesionaria a fin de interiorizarnos de los argumentos y antecedentes que presentarán al Tribunal con la finalidad de establecer el adecuado cumplimiento del Plan de Desarrollo Social en cuestión. Por nuestra parte, como Ministerio de Obras Públicas, estamos evaluando en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado las acciones que fueran necesarias ejercer para reguardar el patrimonio fiscal, toda vez que los terrenos señalados son propiedad fiscal y fueron expropiados y pagados de acuerdo a la ley, y la toma material de ellos se hizo conforme al ordenado por los tribunales correspondientes. De existir correcciones o mejoras que puedan implementarse, por cierto que velaremos porque así se haga, toda vez que nuestra relación con la sociedad concesionaria es a través de un contrato existente y este debe cumplirse. Tal como lo dijo el Ministro Fontén semanas atrás al venir a esta región, estamos trabajando con claridad de propósito y sentido de urgencia en sacar adelante este tan anelado proyecto para la región. Yo creo que ahí hay dos temas que son de alguna manera distintos. Una son las personas o grupos que en su legítimo derecho se oponen a la realización del embalse, a la realización del proyecto. Y eso es una cuestión opinable y en el fondo, pero la autoridad y la legislación contemplan los mecanismos para que esto se haga. Otro tema son las personas que aducen que el plan de desarrollo social que establece la RCA no se estaría cumpliendo adecuadamente. Son dos cosas distintas. El plan de desarrollo social debe cumplirse, no es una cuestión voluntaria ni susceptible de opiniones. El plan de desarrollo social que establece las medidas de mitigación, compensación o reparación para las familias afectadas debe cumplirse. Es una obligación de la sociedad concesionaria que debe cumplir y será ella la que entregue los elementos que acrediten el cumplimiento de este en los tribunales ambientales y en la superintendencia ambiental. Sí, a ver, el detalle de la resolución establece distintas cosas. Una de ellas es que se paralicen los futuros desalojos que no cumplan con la mitigación. Y por cierto, ni la sociedad concesionaria ni el MOB ni nadie puede realizar acciones que no estén dentro de la resolución que dictó el tercer tribunal. Ahora bien, si es que existiesen acciones de particulares, de la empresa o de quien sea que estuvieran vulnerando la decisión del Tribunal Ambiental, es ante el Tribunal Ambiental que se tienen que hacer las denuncias correspondientes para que se garantice el cumplimiento de esa resolución. Por su parte, el CEDIME de las Públicas y la propia representante de Los Arregantes, Margarita Letelier, también se refirieron a este proceso entregado por las autoridades. A ver, nosotros ustedes saben que los agricultores somos el gremio con más fe y esperanza del mundo. Porque eso está claro, si no se es agricultor, si no uno tiene fe y esperanza, no funciona en el rubro agrícola. Por ende, nosotros seguimos con nuestra fe y con nuestra esperanza que este proyecto se va a concretar dentro de los plazos que corresponden, quizás puede tener algún retraso pequeño. Estamos conscientes de que se está tratando y es lo que tiene que ser y es lo que nosotros, como regantes, en todo nuestro comunicado hemos sacado que tenemos que hacerlo con respeto, escuchándonos a las personas y ciñéndose a la ley. No puede faltar nada, no puede haber ninguna incongruencia en esto. Así que solamente esperar, seguir rezando y que Dios nos ayude. La verdad que nosotros no entendemos por qué existe esa prevención. O sea, lo entiendo, porque hay otros proyectos que se han hecho en zona de secano que nos han perjudicado de alguna manera, porque ellos no tenían derechos. Nuestra cuenca tiene sus derechos asignados desde hace 100 años o 150 años. Entonces no hay restricción y por eso es la preocupación. Nuestra cuenca, el 70% de los regantes, tiene menos de 2 hectáreas. Y eso significa que si no tienen la seguridad del riego para esas 2 hectáreas, esos regantes van a desaparecer y va a desaparecer toda una cultura. Y los invito, si quieren ir a verlos, los podemos acompañar para que vean lo que está pasando, para que vean lo que está pasando en la zona de San Carlos, toda la zona costera de la carretera hacia abajo. Ustedes ven escuelas desocupadas, casas desocupadas, gente que realmente tenían acceso a regar 80 hectáreas de arroz y hoy día no tienen ni para 5 hectáreas. Entonces creo que eso es algo que también los periodistas debieran ver. El intendente ha sido súper respetuoso del mandante actual del proyecto que es el MOP y la verdad es que ha estado en constante coordinación con nosotros a nivel central y a nivel regional y todas las medidas que se han adoptado las ha liderado el ministerio con todo el apoyo que él ha tenido, con todo esto que sabemos, la coordinación que él lidera frente a Carabinero y el orden público. Pero la verdad es que nos hemos apagado estrictamente a los procedimientos que se establecen, a las leyes y él ha estado constantemente preocupado y a través de nosotros ha manifestado esta preocupación y ha hecho este seguimiento. La verdad, como está planificado el proyecto, nosotros sabemos que la posibilidad y la variable de crítica medioambiental está dentro de esto, por lo tanto, todos los proyectos, como decía muy bien José Luis recién, están afectos a este tipo de demandas, de críticas, de presentaciones. Entonces, la verdad es que como son obras de Estado que tienen un valor y un aporte gigante a la región, hemos registrado más de 600 millones de dólares de inversión, no solamente está el beneficio del riego, sino que también, imagínate todo el empleo y el desarrollo que se genera durante su construcción, son 8 años, casi 10 años de que está el proyecto ahí en construcción, donde empleos variarán entre 400 y 1.200 empleos directos durante la etapa de construcción. Son proyectos que claramente tienen todo procedimiento y legislación que los apoya para que sigan adelante y nosotros navegaremos a todo lo que está estructurado para que así sea. Buscaremos claramente las formas que corresponden en cómo dar respuestas a las críticas medioambientales, pero sabemos acá que efectivamente hay costos que hay que asumir, hay personas que tienen que hacer un sacrificio en pos de los miles de beneficiados que tiene este proyecto. Entonces, la verdad es que más allá, no te digo ahora las acciones que tomaremos, pero sí o sí se apegarán a lo que está dispuesto para que obras de Estado de este tamaño y de esta importancia salgan adelante. Nos vamos a la pausa, continuamos con esta entrega de noticias aquí en la pantalla de Canal 21. Volvemos de inmediato. ¡Gracias!